Muy bien filmando la película, había un clima muy lindo de trabajo, así que mucho compañerismo y eso hizo que todo sea mucho más divertido y más leve y que las horas abajo del sol no sean tan difíciles. Así que la verdad que lo disfruté bastante, no fue tan complicado. Estoy acostumbrada a filmar en lugares difíciles y complicados, así que estuvo bien. Ok, ¿tu momento más complicado de la película? Yo creo que fue el final porque la última escena la filmamos el primer día de rodaje, entonces encontrar el clima del final recién arrancando para mí fue lo más difícil.